¿Por qué tanto revuelo con las versiones extendidas de algunas películas? Que si tiene 3 meses más de material extra, que si dura 2 días más que la versión de cine, que si es clasificación C. Y tenemos películas desde Blade Runner hasta Batman v Superman y pasando por Terminator. Por eso hoy en Después de los Créditos de Fotograma 24, te presentamos 5 películas que fueron mejor en su versión extendida que en su versión original. Bienvenidos. Daredevil Casi unánimemente, esta cinta fue despreciada por todos. El primer acercamiento a Daredevil dista mucho de la recepción obtenida por la serie de televisión producida por Netflix. Muchos atribuyeron esto a algunas secuencias exageradas y una trama con muchos problemas. A pesar de esto, la cinta rompió récord recaudando 179 millones de dólares, con un presupuesto de solamente 78. Como pueden ver, eran otros tiempos, donde las cintas de superhéroes no requerían tanto dinero para realizarse. Debido a este éxito, Fox decidió crear Electra, un spin-off que fue un fracaso total, tanto en taquilla como entre la crítica, desechando toda posibilidad de una secuela de Daredevil. Tal vez la versión de cine no merece una segunda parte, pero la de director sí que lo hace. Con mayor profundidad en los personajes y una subtrama que aclara muchos huecos de la edición original, hace que esta versión sea muy superior a lo que vimos en cines, incluso pudiéndose considerar como una buena película. Tristemente, mucha gente solo recordará el filme a medias que Fox estrenó en 2003, y nunca verá el relativamente decente Matt Murdock que Affleck interpretó en el director Scott. Troya Troya no es recordada como una de las cintas de menor duración, mucho menos en esta época donde la audiencia moderna no desea pasar tanto tiempo sentada en la butaca. El consenso de Rotten Tomatoes acerca del filme es muy acertado, un espectáculo entretenido pero carente de resonancia emocional, obteniendo únicamente 54% de aprobación. Es importante mencionar que el filme fue uno de los más costosos para la época, costando 175 millones de dólares, además de 3 millones más que Warner se atrevió a añadir para crear una versión extendida. Esto último sonaba absurdo cuando el filme ya duraba más de 2 horas y media, pero, al menos para los que la han visto, resulta una cinta que fluye más sutilmente y que nos relaciona más con los personajes. Gracias a esto último, las secuencias de pelea extendida se sienten con más suspenso, debido a que nuestra empatía entra en juego al hacernos saber que ahora sí nos importan los protagonistas. Por otro lado, la violencia visual es un poco más pronunciada y vemos más acerca de Ajax, Priam y Odysseus. Si te gustó Troya, la versión extendida es la mejor manera de experimentarla. El retorno del rey La tercera cinta de la trilogía de Peter Jackson se ha vuelto una joya con el tiempo, sobre todo después de sus no tan buenas precuelas, El Hobbit. No por nada esta película obtuvo 11 nominaciones de la academia, sin embargo, aunque pareciera imposible, la versión extendida mejora este gran tesoro de Hollywood. No por mucho, pero sí lo hace. Es posible que si no eres de esas personas que disfruta una cinta de larga duración, que se toma su tiempo para establecer y resolver cada aspecto de la trama, encuentres que esta versión no es para ti. Con una duración de más de 4 horas, la edición extendida de El Retorno del Rey se establece como una cinta muy larga, pero no en vano. De entrada se resuelve la eterna pregunta sobre qué pasó con Saruman, interpretado por Christopher Lee. Como uno de los villanos principales, era muy molesto no saber cuál había sido el destino de este en el corto original. Aunado a esto, un prólogo más extenso y nuevas criaturas de la Tierra Media, nos hacen sentir la riqueza del universo creado por Tolkien de manera más completa. Si eres fanático de El Señor de los Anillos, ya sea en libro o película, debes ver estas versiones de mayor duración. Batman v Superman Una cinta relativamente mediocre desde el punto de vista de algunas personas, sin embargo, el filme intentó cosas que otras franquicias no han podido, ya que no cuentan con personajes de esta envergadura o simplemente el universo en que se desarrollan es mucho más sutil. Lo hayan logrado con éxito o no, nadie puede negar que tuvo algunos problemas argumentales. La versión extendida logra sanar algunos de estos, dando sentido a muchas secuencias que vemos en la cinta y que no sabíamos de dónde habían salido. ¿Te preguntabas la verdadera razón por la que Superman quería pelear con Batman? Bueno, pues en esta versión es mucho más claro. Contando con una clasificación R, las peleas y algunas secuencias de acción son más brutales, respondiendo a la pregunta que le hace Batman a Superman. Además de todo esto, algunas secuencias alternativas nos hacen ver que el Hombre de Acero no era un ser desalmado cuando explotó el Capitolio, sino que intentaba hacer lo correcto. También vemos a Jenna Malone interpretando un personaje que mucho tiempo se rumoreó sería Batichica. Al final resultó ser totalmente falso, pero ayuda a complementar la trama de mejor manera. No todos los problemas fueron resueltos, pero la versión extendida es muy superior a lo que vimos en cine. En nuestro particular punto de vista, la versión original de Batman v Superman debería desaparecer de la faz de la Tierra y dejar únicamente la extendida. Blade Runner En este punto la obra franquicia tiene una infinidad de versiones. Blade Runner versión prototipo, Blade Runner versión del preestreno de Prueba de San Diego, versión de cine para Estados Unidos, versión de cine internacional, la de transmisión televisiva estadounidense, la versión del director y el Final Cut. Con tantas versiones, ¿cuál es la que debes ver? Esta película tiene muchos tintes filosóficos, por lo que tu perspectiva puede cambiar fácilmente cambiando tu elección. Pero si te encuentras en la encrucijada, lo mejor sería que vieras el corte original y el final. Sin embargo, a pesar de que el análisis del público se ve un poco mermado en este último, en general es la mejor versión. Algunos preferirán la original por la ambigüedad de la conclusión, pero en general el Final Cut es la versión que se debe ver si solo puedes elegir una. Por el contrario, el corte de director ha sido descalificado por el propio director, argumentando que por falta de dinero y tiempo, no podría considerarla definitiva, aunque sí mejor que la original. Mejores efectos visuales, edición supervisada por Ridley Scott, sonido e imagen remasterizado, hacen al Final Cut la mejor de entre tantas. Para más tops, reseñas y unboxings, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos qué te pareció el video y dale like si te gustó. Soy David Arce y nos vemos la próxima.